¡Aló, aló! ¡Bienvenidos! ¡Aló! Vamos a ver quién va a ser la persona que gana la lectura del día de hoy. A ver, a ver, ¿quién se une primero? No veo a nadie todavía. Sé que Jaime estaba esperando la lectura en español. A ver, a ver. ¿Quién se une primero? Omar, 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 ganaste. ¿Estás todavía aquí, Omar? A ver. Medina. Sí, Omar, eres el ganador del día de hoy, así que felicidades. Después que haga la lectura para el grupo, te voy a hacer una lectura para ti, cariño. Así que comenzamos de una vez con la lectura para el grupo para que tú también tengas tu lectura muy rápidamente. ¿Y cómo están esta mañana? ¿Cómo se me sienten? ¿Están felices que hoy es viernes? ¿Algunos planes para este fin de semana? ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Esta voló! ¡Bien! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! A ver si hay algún otro mensajito. ¡Wow! Entonces, tenemos cinco tarjetas para ustedes que salieron y unas cuantas de alta importancia. Entonces, permítanme que tengo un poquito de calor aquí. Voy a abrir la ventana. Ok. ¡Uf! Está caliente. Los angelitos me calientan. La energía. Comenzamos con el 7 de Miguel. El 7 de Miguel es sobre tus acciones. ¿Verdad? Y están diciendo los angelitos que hay un curso de acción. ¡Boa tarde! Hay un curso de acción muy favorable y hay uno que no es favorable. ¿Verdad? Entonces, ahorita mismo estás tomando un curso que a lo mejor no está en tu bienestar. ¿Verdad? No es lo mejor para ti. Entonces, te están diciendo, hay otra opción. Entonces, te están diciendo, hay otra opción. A veces nosotros nos sentimos que no tenemos opciones. Y en realidad eso es una mentira. Es una mentira, ¿verdad? Es una mentira, es una ilusión que de verdad no es verdadera. ¿Verdad? Así que están diciendo que tú ahorita también estás tratando de hacer las cosas totalmente solo. No estás pidiendo ayuda. Y en este proceso en cual tú estás, en este punto de tu vida, la mejor opción es pedir ayuda. ¿Verdad? No estamos en este mundo, no estamos supuestos a estar solos, a hacer las cosas completamente solos. Es todo con conexión, en comunidad hay más éxito. Así que están muy, muy, muy claros que esta es parte de la solución hacia el camino que es mejor para ti. ¿Verdad? Y tienes que repasar los detalles, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor hiciste una meta y no has repasado ningún tipo de detalle. Quieren que tomes atención a los detalles. Y nuevamente este es el 7 de Miguel. ¿Verdad? Y como ven aquí, miren, este es Somos Nosotros. Y este es el camino que no está tan bueno. Bueno, no hay mucha luz ahí. Pero los angelitos nos quieren como dirigir hacia la luz. Y eso es lo que ellos hacen. Siempre nos están dirigiendo hacia la máxima luz. ¿Verdad? Y eso es lo que ellos nos están diciendo. No es para decirnos o regañarnos ni nada de eso. Es que ellos quieren que tengamos lo mejor de este mundo. El Rey de Ariel es el segundo. Y el Rey de Ariel nos está diciendo que tus planes, ¿verdad? Después que tú repases tus planes y de verdad tomes un curso nuevo, te van a ir muy bien, ¿verdad? Te van a ir muy bien. Te van a atraer éxito profesionalmente, éxito con el dinero. Y también es necesario que tú seas muy estratégico cuando con el dinero, con tus recursos, ¿verdad? Usarlos muy estratégicamente. Hola, Jaime. Bienvenido, cariño. La primera tarjeta era el 7 de Miguel. Tomar un curso nuevo porque en el que estamos ahorita no nos está sirviendo. La segunda tarjeta es el Rey de Ariel. Y nos está diciendo que de verdad este plan nuevo, el camino nuevo a cual ellos nos están guiando, va a traernos mucho éxito con el dinero, con profesionalmente. Y también que en este proceso tenemos que usar nuestros recursos con sabiduría. Ahora, las siguientes dos tarjetas son de alta importancia. La primera es el 9 de Gabriel. Y el 9 de Gabriel es como los angelitos nos están dando como una pogra. Nos están diciendo sigue adelante, sigue determinado en tu visión, ¿verdad? Sigue moviéndote hacia adelante. No pares. Es como la canción, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, ¿verdad? Y están diciendo que te prepares para cualquier posibilidad. No, las cosas no siempre nos llegan como nosotros planificamos. Pero si estamos abiertos, el corazón está abierto a cualquier posibilidad, pues ahí es que nos llega. Y eso es lo que nos están diciendo. Y cuídense muy bien de lo que les rodea, ¿verdad? Hay algo en su ambiente que tienen que estar pendientes. Si algo te hace sentir mal, algún espacio, cada vez que vas a un espacio, no sales de muy buen humor. Eso es un mensajito, ¿verdad? Que este no es el espacio para ti. Entonces, quieren que estemos pendientes de nuestro ambiente. La siguiente es el 3 de Ariel. Muy, muy, muy lindo el imagen. Ahí se los enseño. Y nos están diciendo que una de las cosas que más, ¿verdad? Es como que están diciendo, ellos se están preguntando, pues, ¿y qué es este camino? Este camino nuevo, ¿verdad? Este camino nuevo es el camino donde tú haces lo que tú amas. ¿Verdad? Lo que te da pasión, lo que te apasiona, lo que te da cosquillas, ¿verdad? Por todo el cuerpito. Y esto también es un tiempo muy crítico para desarrollar quién tú eres, para escudriñar tu ser. A ver, de verdad, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué tú adoras? ¿Qué amas? ¿Qué te trae pasión? Hasta, tú sabes, ¿qué actividades tienes que tú haces, tú sabes, regularmente? Tu pasatiempo. Para algunos de nosotros eso también requiere conexión con el artista que está en ti, ¿verdad? Para la creatividad en ti. Y nuevamente nos están diciendo que no debemos estar haciendo las cosas solos. Solo no es la mejor manera. Y sé que estamos en una sociedad donde nos dicen que si dependes de alguien eres débil. No, eso no es cierto. Eso es una ilusión. La realidad es que cuando tenemos apoyo, no simplemente de personas en nuestra vida, pero también de los angelitos. Ellos están ahí ofreciendo su apoyo. Las cosas nos salen mejor. Y este es el 3 de Ariel. Y la última, muy, muy, muy buena. Es como levantarnos. Vamos a levantarnos. Vamos a tener un momento que es, ah, un momento de esos, ¿verdad? Y el gozo nos va a venir a través de nuestro crecimiento espiritualmente. ¿Verdad? Con esa conexión que está nos hablando a ti. Ese crecimiento personal. Y tenemos que dejar que la luz que somos, toditos somos luz pura, amor puro. Hay que dejar que eso brille en la vida. ¿Verdad? Tú vas a inspirar a personas a seguir, a seguirte. Van a decir, oye, este tiene algo. Esta tiene algo. Están bien contentos. Siempre optimistas. Siempre positivos. Entonces, tú vas a ser la luz en la vida de muchas personas. Pero antes de que tú puedas totalmente brillar, tienes que ir profundamente en tu ser. Y una de las mejores prácticas para hacer eso es la meditación en silencio. Así que los invito a que mediten en silencio porque eso los va a apoyar a ustedes. ¿Ok? Esa es nuestra lectura para el día de hoy. Tenemos cinco tarjetitas. Se las enseño nuevamente. Tú, tú, tú. Y la última. Ok. Ahora, Omar, ¿estás aquí, cariño? Si estás listo, ¿me avisas? Sí. Ok. Respira profundo, cariño. Hola, 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 hola. Ok, Omar, solo te salieron dos tarjetas. Pero dos muy, muy fuertes. La primera es la reina de Miguel. Y dice, ahora mismo es tiempo para que tú te enfoques en exactamente lo que tú quieres hacer. Tú sabes lo que tú, ese deseo que viene de tu alma para hacer algo, ¿verdad? Y requiere algunos cambios. Pero es tiempo de que tú te pares firmemente en lo que tú quieres hacer con tu vida. Tú tienes mucha experiencia, cariño. Es tiempo de que dejes que esa experiencia te guíe. Esa experiencia te va a hablar bastante y te va a guiar en tu camino. Pero ahorita mismo hay una necesidad de enfocarnos, de que tú te enfoques en la carrera, en debe de las relaciones. ¿Verdad? Hay tiempo donde nos estamos enfocando en las relaciones y hay tiempo donde nos enfocamos en la carrera. Y ahorita mismo es tiempo para que tú te enfoques en tu carrera. Tus metas profesionalmente y los cambios que tú ya sabes que quieres hacer en tu vida. La segunda es el 2 de Ariel. Y nuevamente, Ariel tiene mucho que ver con nuestra profesión, con el éxito profesional. Y dice, es súper importante, cariño, que mantengas un balance. Si vas a tener un tiempo en tu vida donde vas a estar balanceando dos o tres proyectos, dos o tres trabajos. ¿Verdad? Porque algunas de esas cosas son las que quieres hacer y algunas son las que te dan el dinero para sostenerte. Pero asegúrate que sin importar cuál aspecto sea, que estés teniendo diversión. ¿Verdad? Que estés alegre cuando tú estás haciendo las cosas. Porque esa alegría te va a dar más, más, más energía. Si estás enfocándote en, ay, esto es algo que no quiero hacer, esto es algo que no me está trayendo felicidad, eso es lo que se va a seguir cultivando en ti. Esa frustración. Entonces, enfócate en lo positivo. Enfócate en los beneficios que tiene esa oportunidad. Así que, cariño, esa es tu lectura. Ahí te enseño las dos tarjetas. Y espero que te haya servido esa lectura. Gracias a todos por estar aquí. De nada, cariño. Daniel, bienvenido. Acabamos de terminar las lecturas de este día. Pero siempre puedes ver el video grabado. Y a todos que quieran una lectura individual, pueden visitar mi página sexualidadespoder.com. Ahí se pueden hacer miembros a mi lista. Y también, si van a los servicios, comprar una lectura para ustedes mismos. Los quiero mucho. Este canal es todo sobre la motivación, la espiritualidad y la sexualidad. Así que, únanse nuevamente hoy a las cuatro y media para ver más sobre la lectura de Romance que viene a las cuatro y media. Y la primera persona que se una a ese video va también a ganarse una lectura de Romance. Así que, los veo hoy a las cuatro y media. Y hasta luego. Les deseo un día muy apasionado. Chao.